¿Se quedó sin balas o qué? Por eso me esperé que se levantara el otro primero, güey Estoy segurísimo que se quedó sin balas, güey 40.000 DQ Bueno, otra vez es por mí este bato, ¿no? ¡Lol! ¡Qué suerte, güey! ¡Nice! Andamos de aquí Hasta aquí a mi izquierda El problema es que agarró lo que yo iba a agarrar, pero bueno No problema Me quité dos placas, no sé ni cómo Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información Antes de que la reacepute Son objetivo marcada Vía libre Estos votos tienen que salir de ahí, pay Del agujero de ratas ¿Era un voto lo que estaba aquí o no? Oye, todo por no traer balas, loco Qué coraje, güey Por estos güeyes Ay, güey, lo bueno que le aventé el cuchillo para rematarlo, cabrón Miren, el vato se bajó a este güey Acaba de caer otra Sí me vio, ¿no? Nice A ver, me quiero regresar porque le vi a este vato que traía feria Ah, de hecho es el que maté ahorita, ¿no? Me imagino Uh, nice Ay, quiero otra tienda en corto, güey ¿Qué otra tienda tengo cerca? No, pues la de esta, la de allá Pero no, no, no O maybe si Tengo dos volando aquí Ojo, Omar Omar, muchas gracias por las cinco, súper galado Que te lo agradezco un montón de corazón, viejón Te mando un pinche abrazote, pay Muchas gracias por las cinco, súper galado Te lo agradezco infinitamente, viejón Otro JV, nice, güey, qué buena partida Omar, no mames, lo que llevas siete subs en este stream, güey Muchas gracias al loco de corazón, güey Pero es una chingonada, pay Muchas, muchas, muchas gracias, de corazón Vamos a ver si aquí puedo comprar los JVs, güey Tengo gente ¿Voy por derecho o por acá? Mira, este dato me está esperando aquí Sí lo vi Bueno, no me estaba esperando, pero sabía que estaba Llamamos 23 Queda 22, chat Muy buena partida, por cierto Tenía moto por acá también, locos Míralo Yo lo sabía, pay Quedan 25, papos Ataca de cara aquí arriba No podía que haberme Tengo uno por acá Quedamos entre los diez mejores UAB con poco combustible Regresando a la base Ok, tengo gente aquí a mi izquierda Tengo un pana por acá Se metió abajo Voy a tener uno arriba todavía Ok, tengo un auto abajo de mí Tengo uno abajo de mí Y el otro por la derecha Y el último no sé dónde estará Quedamos tres más Bueno, tres más aparte de mí, pues Ok, va a salir un bata Hay balota también Nice, cabrón La Fennec está buenísima Yo creí que estaba muy nerfeada Pero no, ¿sabes? Bastante buena, güey Gente, la que se utilicé en este video Es esta Esa es la nueva y mejor clase de la Fennec La neta, yo creí que la arma estaba nerfeada Pero no, va bastante bien Me sorprendió mucho Tiene buen tinto kill Creo que para medianas y largas es bastante Bueno, para medianas no es lo más recomendable Para cortar bastante bien La verdad me sorprendió Porque pues supuestamente tiene un nerfeo Pero bueno Si la clase les gusta y les funciona Pueden dejar su like Suscribirse al canal Y activar la camarita Para no perderse de mis videos